Manifestaciones en Berlín y París. Reclaman contra la política rusa. Exigen a Vladimir Putin no invadir Ucrania. Todo se da en el marco de un avance inminente de las tropas rusas. Hoy la Unión Europea analizará sanciones contra Moscú. Y además, Juan Cabandié irá al Senado. El ministro expondrá ante la Comisión de Ambiente. En medio de fuertes críticas a su gestión, explicará sobre la situación en Corrientes. El encuentro será hoy a las 5 de la tarde. El gobierno autoriza el aumento de gas. Será del 36% para usuarios residenciales. En el caso de los grandes contribuyentes, alcanzaría hasta un 70%. Objetivo, reducir subsidios energéticos en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario. Golió Racing. Le ganó 3 a 0 a Argentinos Juniors. Goles de Correa, Alcaraz y Copetti. Fue la primera victoria de la Academia en el campeonato. El domingo, visitará River en el Monumental.